Me da su bendición porque es lo que yo más conservo con fe y con gratitud de que Él mismo trazó sobre mi frente, sobre mi boca y sobre mi pecho la señal de la cruz en forma de bendición y me dejo ese encargo que yo trato de cumplir con dignidad y a cabalidad. Que Dios está contigo siempre. ¿Eh? Amén. Porque acuérdate, Él te da la oportunidad de cantar. Él canta a través de ti. Y aquí en adelante el vínculo entre Él y yo es más fuerte. Es la conexión que solamente puede haber entre dos personas que están destinadas desde allá arriba, desde el cielo.